Más de 7 millones de niños se han visto afectados por los terremotos ocurridos el 6 de febrero en la frontera entre Turquía y Siria, donde se teme que miles de estos menores hayan fallecido. Así lo ha indicado este martes UNICEF. El fondo cifra en 4,6 millones los niños afectados en Turquía y en 2,5 millones en Siria. El portavoz de la organización, James Helder, señaló este martes que muchos niños supervivientes han perdido a sus padres. Indicó también que aunque todavía no hay cifras sobre los menores que han quedado huérfanos, se sabe que al menos unos 1.300 han quedado separados de sus familias en las zonas afectadas en Turquía. Helder recordó que en la parte siria el terremoto ha afectado un territorio donde los menores de 12 años no han conocido otra cosa, dijo, que el conflicto, la violencia y el desplazamiento forzado. Subrayó que muchos de estos niños han tenido que cambiar de casa hasta seis o siete veces a lo largo de la guerra civil iniciada en 2011.